Mira lo que vamos a hacer, vamos a una canasta con detalles patrios para el día de mañana pero también dice Rocío que vamos a hacer al padre de la patria, que es don Miguel. Ay sí, don Miguel. Aquí está, la nada más, la maravilla que es. Eso dice ella que vamos a hacer, yo estoy como que muy temerosa de que lo podamos lograr. Yo también. Mis alumnas son aplicadas. Bueno, pues aquí está. Pues vamos a empezar porque tenemos pocos minutos. De acuerdo, vamos a necesitar una placa de fondant, bombón pequeño de color rojo, de color blanco y color verde. ¿Ya lo venden esos colores? No, precisamente el bombón viene de colores rosa, verde y blanco. Lo que vamos a hacer es agarrar tantita pintura vegetal y con una brocha solamente hacia un lado porque si lo hacen de arriba hacia abajo, queda manchado el bombón. Lo tienen que dejar secar durante dos horas mínimo, máximo cuatro horas. ¿Para qué? Para que el bombón quede perfectamente bien y no, este, ¿cómo se llama? No se aguade. Ok. Otra forma. Tenemos el bombón que lo podemos, si la gente no quiere pintar, lo podemos poner con azúcar. Pintamos nuestro azúcar, como ya sabemos hacerlo, le ponemos el bombón, le hacemos la agitación, ¿sí? Y vamos sacando. El secado de cada bombón sí tienen que ser 24 horas. Ups, ok. Ok. Ok, entonces para mañana, olvídese de hacer este mejor, haga este rapidísimo el día de hoy, ahorita agarra sus bombones, píntalos así de colorcito y va a ser mucho más fácil. La canasta también con fondant. Se pinta el fondant y vamos dejándolo reposar durante 12 horas para que podamos hacer perfectamente bien el trenzado. Muy bien. ¿Por qué? Porque si lo hacemos inmediatamente se va a trozar. Entonces se tiene que dejar el fondant de reposar con la pintura durante 24 horas. O sea, eso tampoco lo vamos a poder hacer ya porque ya, qué tristeza. Entonces vamos a hacer la más sencilla, que es esta. Muy bien. Que esta es, como se llama, muy práctica para los niños y para las mamás. Muy bien. Y es para regalitos o simplemente para poner una mesa muy patriota y sobre todo, pues, reconocer que tenemos un chiquito que vale oro. Exactamente. Bueno, ok. Y para nuestro querido Hidalgo, vamos a necesitar un chocolate, que ustedes ya lo conocen. De malvavisco chiquito. De malvavisco chiquito. Que es muy bueno. Sí, y vamos a necesitar nuestras duñas y mangas. Muy bien. Ok, duñas y mangas. Bueno, aquí voy a, vamos a empezar. Vamos a agarrar... Qué calladita nos tiene, ¿verdad? ¿Me puede repetir la pregunta? Aquí vamos a agarrar una duña, ¿sí? Número tres, ¿sí? En color rojo. Mi, ya me agarró todas las duñas, la niña holgazana. Esta holgazana, Dios mío, con esta mujercita. Te vas a manchar ahí, qué bueno. Entonces, fíjate bien, Manny. A ver. Tú vas a agarrar el rojo y le vamos a dejar el blanco a esta mujercita que siempre anda haciendo travesuras. Ahí está. Ok. Ok. Gracias. Fíjate bien. Vas a hacer esto, Manny. Es algo muy sencillo. Vas a poner esto en esta forma, ¿sí? Ok. ¿Sí? Y vas a agarrar... Sí, tú también. Y vas a agarrar tu bombón y le vas a poner tantito abajo y tantito en el lado. Y lo vamos a poner. Por favor, lo empiezan a hacer. ¿Y puede tener que ser uno puro rojo? Sí, puro rojo. Yo no traje a mi bombón. O puede ser ponerle rojo, blanco y colorado. Y al lado. Y al lado. Y al lado. El como tú quieras hacer. Y me imagino que al lado... Le voy ganando, le voy ganando. No le vayas haciendo todo así porque se te seca. Pero es para el bombón, ¿no? Sí, pero se seca. Ah, ok. Se seca. Ok. Olga sana. Ay, Olga sana. Olga sana despacito porque tienes que irle poniendo en las orillas. Ah, ok. Si no, no se te va a... ¿Cómo se llama? A pegar. A pegar. Ok. Y la canasta se te va a vencer. Ok. Yo soy la muestra de lo que no hay que hacer. Sí. Ok. No. Entonces, la muestra... Ay, Manny, tengo unos regalitos ahorita para el último bloque. De un lugar donde voy a estar. Ah, de verdad. El 17 de diciembre, ahí en universidad, en un restaurante. Muy bien. De muchas botanas. Entonces, vamos a decir... Sí. Voy a regalar. El próximo jueves vamos a regalar boletos donde el gacana se va a presentar en un super show donde no se lo pueden perder. Se va a reír. Hay mucha botana en ese restaurante. Hay mucha botana. Ahí está. Ahí está. Entonces, vamos a seguir todo esto, ¿no? Ok. Ok. Para que no se les venza su canasta, hay aros que se venden de este tamaño. Ok. Y hay aros más grandes o según del tamaño que quieran hacer su canasta. Este aro lo vamos a incorporar aquí. Ah, muy bien. Y Manny va a seguir haciendo su círculo. Muy bien. Para que no se venza la canasta. ¿Sí? No, así no. Está reprobada ahora sí. ¿Por qué? Está reprobada. Qué mal, Manny. Sí. Hay que seguir el círculo. A ver, ahorita me lo ofrecen. Mis bomboncitos están bien hechos. Mira, tienes que poner a un lado, holgazana, y luego en la base para que cuando llegue el otro bombón. Sí, exactamente. Están bien. No sean así. Sí, están bien. Ok, no somos así. No, no, este, holgazana, fíjate bien, no sigues el círculo. Ok. Sí, sí, la vamos a reprobar ahora sí a la algazana. Ahí está. Exactamente. Ahí está. Sí. Ay, Dios mío. Ahí está, todo tiene solución. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. La voy a poner a lavar los brazos. Mira, ahí están, miren. No, sí. Sí, lo tenemos que hacer bien para que vean nuestros niños, que también las mamás hacemos cosas bonitas y bellas. Exactamente. Ahora terminamos esta parte, luego ponemos... Aquí ya tengo una, pones el color blanco y el color verde. Ok. Puedes empezar con el verde, blanco, colorado. ¿Cómo se pega la siguiente? Sí. La siguiente es igual. La siguiente es igual. O sea, ponemos... Tienes que ponerle pegamento en todo el bombón. Sí. Ok. Ok. En todos los bomboncitos. No, de poquito en poquito, para que no se te seque. Maestra, ¿no trae otro circulito? Para medir... No, para medir mis bombones. Ah, señorita. Ah, gracias. Por favor, tráigame material, porque nada más me está regaña y regaña y no me da los utensilios suficientes. Aquí tenemos esta que ya tenemos hecha. No, pero, miren, a mí tampoco quedó bien, miren. Sí, la vamos a quitar para que la vean y le vamos a prestar el aro a nuestra querida... Muchas gracias. Olga Zan. Olga Zan. Pero le queda grande. Quedó ya el mío, ten. Sí. Nada más mídelo, a ver si está bien, nada más el único que quiero ver. No entran ni los malvaviscos. Ahí está, ahí es. No, bueno, mejor con el grande. Mejor con el grande. Y bueno, así podemos ver, ¿no? Así vamos viendo cómo se hace en la canasta, señora. Exactamente. Así van haciendo la... Pero la canasta la tienes que ir haciendo, Manny. Haces primero la primera línea y luego entre uno y otro pones el otro. Ah, esto es aquí. Entre uno y otro pones el otro. Aquí es, aquí. Exactamente. Y aquí es. Para que agarre la consistencia. Claro, y más fuerte, claro. Ok, perfecto. Sí, ok. Ya tenemos esto hecho. Ahí está. Ya tienes hecha esta. Muy bien. Aquí la tenemos perfectamente. Ay, qué bonita. Miren que ella nos quedó al gazar, ella me hicimos antes del programa. Le pueden poner diamantina, le pueden poner este, cómo se llama, color, lo que ustedes quieran. Oigan, está bien firme, ¿eh? Aquí es más, aquí le pueden rellenar de dulcecitos. Exacto. Oigan, tenemos dos minutos para ser el padre de la patria. Y aquí tenemos nuestra asa, que se va ocupando con nuestro alambre comestible. Van metiendo un bombón por bombón y le vamos a poner nuestra asa. Ok. Y ahora el padre de la patria. Ok, aquí tenemos a nuestro padre, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? A ver, Manny, por favor, me agarras el color carne y me vas a formar la cara. La carita. ¿La comés a partir del centro? Sí, a partir del centro. ¿Sí? Yo también quiero hacer al padre de la patria. Claro que sí, ahorita lo hacemos. Listo. Está bien bonito. Tienes que llenarlo bien. ¿Ya ves, Manny? Tienes que llenarlo bien, porque si no te va a quedar una carita muy chiquita. ¿Ya ves, Manny? Ok. Ok, a ver. Entonces, aquí lo golpeamos, como ustedes saben, y lo vamos a dejar secar. Ok. Tienen que dejarse secar 24 horas. Ok. Aquí ya lo tenemos seco. Aquí lo vas a formar con el negro, por favor, Manny. ¿Sí? ¿Y por qué? No, pues seco ya ha de estar desde hace muchos años. No, no, sobre. Digo yo. Sí, en forma de, no, no, triangular. Tienes que hacer un triángulo. Tu vestimenta. Sí. Pero fíjate bien, Manny, cómo está nuestro padre, que no llega hasta abajo. Ok. Hasta aquí. Hasta ahí. Era medio raboncito el hábito. Sí. Vamos a tener promoción por, precisamente, por nuestras patrias. Muy bien. Va a ser el 50% material gratis y va a haber un premio para la persona que vaya. Puede ser un curso gratis, puede ser material gratis. No, muchas cosas, muchas cosas. Muchas cosas gratis. ¡Qué padre! Yo quiero. ¿Hora? ¿Hora los bracitos? Exactamente. Yo le estoy haciendo su cabellito. Sí, como siempre es un placer tenerte. Ya no nos alcanzó el tiempo. Sí. Pero, aprendimos de que, híjole, Manny. Sí. Aquí van las manitas. Ahí van las manitas. Qué bonitos están el padre de la patria. Luego, con este rojito se le hace el... El rojito del cinturón. Y su carita. Pero antes de las manitas van con el cinturón. Ok. Sí. Ah, ok. Sí, ya nos vamos. Sí, entonces, aquí, con este, se hace, con duya, 16, el pelo. El pelito. Sí, yo ya se lo hice, con duya. Sí. Pues está muy bonito, la verdad, está padrísimo y la verdad, nos faltó tiempo para hacer estas maravillosas figuras. Pero bueno, usted va a prenderse la canastita, no nos dio tiempo a hacer todo. Aquí está, Manny. Pero ya con las canastitas es más que suficiente, porque se van a ver hermosas, rellenas de algo, la verdad, se van a ver precios. De chocolate, de chocolate, de los mexicanos, de lo que sean, de alegrías, de todo lo que quieran. Muchísimas gracias, Rocío, como siempre es un placer tenerte. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites. ¡Gracias! ¡Gracias!